El primer mago en la historia mágica Fui el primer mago en la historia mágica en recibir este premio en el país Lo recibió René Labán, pero en Las Vegas Soy el segundo en recibirlo, pero a nivel en el país Soy el primer mago en la historia mágica Así que para mi es un orgullo, un placer Porque bueno, el primero que fue, pero igual tampoco no pasa por primero Si no, ya el premio para mi fue un reconocimiento, un mimo Algo que te da como la sensación de que estás haciendo las cosas bien Vino Tony Hazzini, que vino de Estados Unidos, de Nueva York A entregarme este premio, que es el presidente de la IMS La International Society Magician, que está en Nueva York Que es un premio que se le entrega, bueno, de hecho lo han recibido David Copperfield, Sigmund Roy, Cris Angel, bueno, muchas figuras del mundo mágico a nivel mundial Es un premio que es como el Oscar para el actor, como los Grammys a la música Es como el Oscar para la magia sería Es exactamente igual, pero con una galera y un conejo saliendo de la galera Es la estatuilla Bueno, recibí el año pasado, el 23 de octubre, casi va a ser un año Y bueno, eso fue a nivel nacional, extranjero Y a nivel nacional nos premiaron con dos premios muy importantes Que uno fue Mejor Actuación Teatral y Mago del Año Así en la entrega, en la séptima edición de los Premios Magia Que todos los magos de acá, las entidades y las sociedades mágicas de la Argentina Han votado y bueno, he sido nominado Mejor Mago del Año Y Mejor Actuación Teatral Así que nada, un placer porque bueno, que te reconozcan con esos premios Para mí es como que me motiva para seguir haciendo las cosas Así que bueno y nada, ahí con lo del premio, bueno Paseando un poco por algunos programas, mostrando, charlando Yo me dedico a lo que es las grandes ilusiones Que son más con coreografías, con bailarinas Pero bueno, me gusta en línea general toda la magia Pero bueno, me especializo en lo que es las Big Illusions Las grandes ilusiones que son más complejas Donde hay que tener bailarina, flete Todo un equipo muy grande, stay manager, asistente Con toda una movida bastante importante Así que la verdad que bueno, nada, muy contento Nada más y nada menos que 25 años en la magia Si nada, empecé de muy jovencito Siempre me gustó la magia, de los 6, 7 años Ya tenía esa inclinación por el arte de la magia Y a los 14 años obtuve mi primer premio de magia En el año, creo que fue 82, no, 84 84 Y bueno, nada, empecé de chiquito Como todos jugando a los jueguitos de magia Y cuando me quise acordarse Estaba haciendo shows para familias, amigos Y ahí empecé a meterme, empecé a competir Me preparé Y he viajado por el mundo La verdad que estoy muy contento del camino que he recorrido Porque he llegado a lugares que si no fuese por la magia No hubiese llegado nunca Y al margen de eso, conocí mucha gente Me ha dado muchas amistades Como tiene la vida, cosas buenas y cosas malas De todo se aprende, pero el mensaje es muy positivo Si me quieren seguir Estoy en Twitter ArrobaBoridi es mi Twitter Ahí me pueden seguir Estamos permanentemente tirando todas las novedades También por Facebook Tengo Boridi Magic Las Vegas Que es un lugar donde ahí tenés Fotos, videos, todas las novedades En el sitio web, en mi página Que es www.boridi.com Ahí van a encontrar también Se sube todo en el momento En el home están todas las novedades Links recomendados, amigos Todo lo que se va haciendo en la magia Al que le guste el mundo de la magia Está bueno meterse porque está interesante Al que no, para chusmear Que hay juegos de magia para hacer Te adivino cartas por internet La verdad que está muy interesante Se sube todo en el momento La verdad que está Werner Que hay juegos de magia Más noies Puede que hay juegos de magia Noies ¡Sí! Ya nos hay juegos de magia ¡Ah, noies! ¡Ah! 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 ¡Un fuerte aplauso para la Cámara! Quiero mandarles un saludo a Telefe.com. Gracias por elegirnos y hasta la próxima ilusión.